Hola, bienvenidos a Auro Jardín en Casa. ¿Quieres cultivar cebolla sin semillas? Mira, este es el primer paso. Cortamos la cebolla, la base, la parte de la raíz. Y aquí, miren, hay tres futuras cebollas. Vamos a sembrarlas. Las sembramos en un recipiente, así, la dejamos así. Y cuidamos que tenga siempre humedad. Esta es cultivar cebolla sin semillas. En tres semanas ya la tenemos así, los tres retoños que tenía. En seis o ocho semanas ya están así las cebollas retoñadas, miren. Y así como esta, y hoy las vamos a sembrar. Después, ya con toda esta raíz, sembramos aquí en la tierra. Y la ubicamos y la enterramos bien con tierra. Las sembradas lucen así. Estas ya son las cebollas desarrolladas. Las sembradas.